Hola chicos, yo soy Han, yo soy Lua y hoy vamos a hacer una receta muy muy sencilla de confinamiento ¿Qué? De confinamiento De confinamiento, vamos a hacer alitas de coliflor Hace tiempo que quería traer esta receta y vais a ver que tiene muy poquitos pasos, muy sencilla de hacer y no tiene ingredientes muy raros, o sea, lo vais a poder hacer todo el mundo Y aparte para dar, me gustaría decir también que yo creo bajo mi experiencia que el coliflor es como un alimento un poco difícil de ingerir porque no se lo suele incluir mucho a no ser la salsa esa que hacemos para los videos Es como un alimento que la gente no suele comer y esta es una forma muy rica de comerlo y muy sencilla, aparte Bueno, yo solo sé una forma de prepararlo y es una forma, bueno, excesista que es coliflor con bechamel y queso por encima al horno Igual que el brócoli El brócoli de cocina, sí Yo a la gente que conocía que comía brócoli la comía así con queso y con crema La gente que en los momentos les suele gustar el brócoli A mí me mamaba y a brócoli así solo El caso, vamos a dejar nuestras redes sociales por aquí Hemos hecho el Instagram de Cocina Vikinga, pues si se quieren pasar y chumear lo que hay Y apoyarnos por ahí porque es un editor, un editor al Instagram Y también queremos mandar un saludo especial a todos nuestros Patreons de nivel 3 que son Karen Consoli, Karola Invernal y Santiago Romeo Un beso enorme a todos chicos Y bueno, los que... perdón, ¿me decoyó? Sí Y para los que todavía no se animaron a probar la Patreon, nos invitamos a que prueben la plataforma Ya es una comunidad bastante grandecita y bueno, vamos subiendo recetitas y cositas que aquí en Youtube no subimos Bueno, dejaremos las redes sociales por aquí abajo de Patreon Y vamos con los ingredientes Venga Chicos, los ingredientes son 150 gramos, gramos, no centilitros de agua 150 gramos de harina común Podéis usar harina de garbanzo si tenéis, os quedará un poquito mejor Nosotros no tenemos porque con esto de confinamiento no hemos podido ir a comprar harina de garbanzo Aquí tenemos un mix, esto es muy importante Aquí hay una cucharada de pimentón dulce, una cucharada de pimentón picante Una cucharada de orégano y una cucharada de ajo en polvo ¿Vale? El ingrediente principal, una coliflor Pan rallado, común Si tenéis el de ajo y perejil, pues ponedle el de ajo y perejil, va a quedar rico Y salsa barbacoa No nos está patrocinando Eroski, la hemos comprado ahí Vamos a empezar, vamos a poner al revés, yo creo El agua Harina Vamos a poner el mix Se me ha olvidado comentarlo antes, pero en el mix si queréis le podéis poner sal y pimienta Yo no le he puesto, le voy a poner ahora Le voy a poner pimienta blanca porque negra no tengo Mixeamos Si vemos que me queda muy espeso como a mí, le podemos añadir un poquito más de agua Para que sea un poquito más ligero Pero sin pasarse porque si no, no se agarrará bien a la coliflor Que no sea una sopa, vamos Ahora con la coliflor yo la voy a partir Le voy a quitar las hojitas estas que tiene Y el corazón este Y van a ir saliendo solos los trozos Mira Y ahora que tenemos todo esto así, si queréis lo podéis dividir Porque estos son trozos muy grandes Los podemos ir partiendo Vale, pues vamos a poner esto junto que no se manche Meto la coliflor Pongo aquí, vamos Y la pongo ahí Y así con todas Bueno, vamos a meterlas al horno Esto está a 170 grados, 180 Con calor, arriba y abajo Y la vamos a dejar ahí 25 minutos Vale, vamos a ver que tal esto Vamos a sacarlo Porque es necesario que lo saquemos Y ahora vamos a Esto es la salsa de albacoa que teníamos antes Que os hemos enseñado Cogemos No queman mucho, la verdad Están recién sacadas Y las vamos a bañar por debajo Y por arriba Uy, tienes que hacer eso con todas Madre mía ¿Qué pasa? Que trabajo Esto lo hemos puesto a 200 grados Y ahora que ya está todo bien bañado Por cierto, hemos acabado el bote de... De barbacoa De la barbacoa Así que para hacer una coliflor necesitas un bote entero También hay que recalcar que están muy bien bañadas Y así las dejamos otros 25 minutos A 200 grados Debo decir que tiene toda la pinta Inclusive de alitas de pozo Aquí está el resultado Hemos puesto un poquito de perejil por encima Que por qué no, perejil Tengo tanta hambre que siento que me voy a desmasar Quizás le faltan un poquito de sal Porque no le puse mucho Pero bueno, vamos a probarlo Están muy ricas Tenemos pensado ir a la cama A comarlas en un documental Creo que está perfecto Porque aparte son fáciles de comer Creo que esto mejoraría con una mayona de sal Me quiero comer otra Ah bueno, me le ha puesto 5 kilos de sal No A esta comida Es bueno porque no está frito Voy a hacer algo con el amole Porque no tengo leche pedazos de mayonesa Y lo voy a juntar con guacamole A ver que tal está Bueno gente Esta ha sido la receta de hoy Espero que os haya gustado mucho Está rica Está muy rica Está buenísima Pero una forma divertida Es comer una verdura Que casi nunca la comemos Bueno Pues a disfrutar el documental Le mandamos un beso enorme Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!